Buenos días, en primer lugar, bienvenidos a este acto de inauguración del Encuentro de Innovación Ciudadana y a la presentación de la iniciativa de la VIN Granada y Laboratorio de Innovación Ciudadana y de la red Andalaps de Laboratorios Ciudadanos de Andalucía. En primer lugar, me gustaría disculpar la presencia hoy aquí de la rectora Pilar Aranda que, desgraciadamente, dado que estaba programada su presencia aquí, pero una reunión de la permanente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, ha hecho que esté esta mañana en Madrid. Como secretario general de la Universidad, en cualquier caso, le doy la bienvenida, siéntase como en su casa, creo, a esta iniciativa, que es una iniciativa, como su propio nombre diga, innovadora, creo que de una trascendencia social y ciudadana importante, con un gran recorrido, creo, y laburo un gran recorrido, pero sin más dilación y para presentar sucintamente esa iniciativa, le doy la palabra a don Esteban Romero Frías, director de Medialab UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital de la Universidad de Granada, la palabra para presentarles esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Agradecer especialmente a Paco, a Sandra, a Pedro por estar aquí, a todos los que nos acompañan, representantes de Ciudadanos, de la ciudadanía, de las instituciones, a la gente que estuvo ayer trabajando, a personas que han venido desde Sevilla para presentar también su laboratorio, a los que no vemos ahora aquí porque estarán esta tarde presentando los proyectos en el Cuarto Real de Santo Domingo. Me voy a centrar ahora únicamente en comentaros en qué consiste el encuentro esta mañana y después de la inauguración del encuentro pasaremos a presentar brevemente lo que es el proyecto en sí. Básicamente, esta mañana vamos a presentar la Bien Granada, Laboratorio Ciudadano de Innovación, como comentábamos anteriormente, y también la red Andalabs, una red de laboratorios ciudadanos de Andalucía. A continuación tendremos dos conferencias, una de ellas por parte de Raúl Oliván, que lo tenemos por allí desde Zaragoza, director de Zaragoza Activa, uno de los espacios de referencia a nivel nacional en temas de innovación social y también de innovación ciudadana. Y luego tendremos a Marco García, director de Medialas Prado, centro también de referencia en nuestro país en todas estas cuestiones. Por la tarde, como comentaba también anteriormente, lo que vamos a hacer es irnos al cuarto real y tendremos unos diez proyectos de innovación ciudadana, que van desde temas vinculados a la tecnología, al ámbito maker, hasta proyectos que surgen de lo que son los centros Guadalimfo en distintos lugares de nuestra región. Y, finalmente, mañana concluiremos esta semana de innovación con lo que sería el primer encuentro Andalabs, donde diversos laboratorios nos encontraremos, para trazar algunas líneas, para colaborar y generar políticas de apoyo a esa innovación ciudadana en nuestra comunidad. Con esto finalizo. Luego habrá tiempo para presentar esa plataforma. Gracias. Gracias. Bien, gracias, Esteban. Tiene la palabra doña Sandra García Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias por la iniciativa, fundamentalmente, y a nuestro alcalde, a Paco Cuenca y a Esteban Romero, que es el alma mater, como director de Medialab Granada. Y un saludo a todos y a todas las presentes. Yo daros las gracias, en primer lugar, por poder compartir este espacio y esta interesante acción de la Universidad de Granada, que va a activar el valor de la innovación, del conocimiento, haciendo de la comunicación digital una vía para la participación ciudadana. Y yo, en eso es donde, fundamentalmente, he centrado mi reflexión ante los medios. Es una acción que incentiva el talento dentro de la universidad, que lo trafiere a la sociedad, brindando la oportunidad de desarrollar también nuevas habilidades y competencias como las que hoy vamos a conocer y que se van a presentar dentro de esta semana de la innovación ciudadana. Agradecer, como decía antes, a Esteban, a Esteban Romero Frías, como director de Medialab, que mantenga ese espacio abierto, que invita a investigadores, a personal, a estudiantes de la universidad, a la ciudadanía, en su conjunto, a participar en estos talleres y en estos proyectos, que es lo que, en definitiva, va a hacer crecer nuestra democracia como democracia mucho más participativa. Estaremos todos de acuerdo en que Granada es la ciudad de la ciencia, de la cultura y del conocimiento, y esas son, precisamente, las claves de la transformación social. Nuestra universidad tiene ese sello de calidad científica que también le da a Granada, que atrae el más alto talento a nuestra tierra y que constituye un centro de formación y de oportunidades de igualdad de lo público. Nuestro buque insignia para Granada, desde luego, es nuestra propia universidad. Una universidad que acerca el conocimiento a la sociedad granadina, a la empresa también, que trabaja codo con codo con todas las administraciones, y lo puedo decir como responsable de la Junta de Andalucía, y conscientes de que la innovación debe ser considerada una herramienta fundamental para avanzar también en el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Considero un acierto la celebración de esta semana de la innovación ciudadana que convierta a Granada en un laboratorio viviente que desarrolla y que dinamiza nuestra economía también y que hace a la vez más de Granada un referente en el ámbito de la innovación y del conocimiento. La BIM Granada, un nombre muy bonito, ¿eh, Esteban? Laboratorio de Innovación Granada. Se nos presenta como un laboratorio, como bien ha dicho el propio Esteban, ciudadano centrado en la generación de ideas y en el desarrollo de iniciativas para la ciudad, que de eso es también lo que pretendemos y lo que queremos y lo que necesitamos los responsables públicos. Un proyecto clave para impulsar también, si me lo permite, aunque le corresponde al alcalde, impulsar la candidatura de Granada como ciudad europea de la cultura 2031 para esa participación ciudadana, que también la vamos a necesitar, ¿verdad, Paco?, para ideas para esa candidatura. Y Andalaps, Red de Laboratorios Ciudadanos de Andalucía, pues también es espacio de colaboración, de aprendizaje, de participación ciudadana, en definitiva, de transferencia de conocimiento que busca la emergencia de nuevos proyectos para contribuir a la transformación social de Granada en Andalucía. Pero yo me quiero centrar, y con esto termino, en la oportunidad de la ciudadanía para participar en ideas, en proyectos, en propuestas, en definitiva, para su ciudad y para Granada. Y en la oportunidad para los responsables públicos de la Administración que sea, para recogerlas, para atenderlas y, sobre todo, para escuchar de una forma también muy directa a la ciudadanía en su sentir, en sus demandas y en sus propuestas, que son muy importantes. Es una forma para ayudar a los poderes públicos a tomar decisiones. Así es que, enhorabuena por la semana y enhorabuena a la Universidad de Granada. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra don Francisco Cuenca Rodríguez, alcalde presidente del asentísimo Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias, Pedro. Gracias, secretario general, delegada, amigo Esteban, presidente del Consejo de la Universidad, delegado y compañera en el ayuntamiento, a Marta, a Raquel Lorena, de PP, del Ciudadano y de Vamos Granada. Lo digo porque no es menor el hecho de que estén aquí y que, evidentemente, no solo que lo quieran sumar y, en este caso, compartir un espacio que para el Ayuntamiento de Granada tiene que ser determinante. Por tanto, en ese sentido, dar las gracias y felicitar a la Universidad y, especialmente, a quienes habéis gestado la idea y quienes la convertís en espacios donde, una vez más, la Universidad se sitúa como referencia. No puedo evitar la broma inicial. Lo de la VIN, se están riendo Paco y Pablo. La VIN, le falta el compás detrás y ya lo hacemos. Es que no puedo evitarlo. Eso ya sí. Dicho eso, bienvenidos a los que venís de fuera y muchísimas gracias, como les decía antes. Desde hace tiempo, con la Universidad y, especialmente, con determinados espacios de investigación de la propia Universidad y con el profesor Esteban Romero, compartimos la necesidad de transformar esta ciudad desde la calle, desde la ciudadanía y, evidentemente, con la implicación de granadinos y granadinas. Y lo explico, la transformación en una ciudad no solo es una cuestión de proceso, no es una cuestión de métodos, no es una cuestión de cambio para hacer más abierta, más transparente una ciudad, sino que la transformación de la ciudad tiene un compromiso que parte de ser capaces de, ya en el presente, por una cuestión de necesidades sociales de mucha gente y, sobre todo, de cara al futuro de las generaciones venideras, ofrecerles oportunidades, ofrecerles una ciudad mucho más sostenible, más respirable, permítanme la expresión, con más calidad y, sobre todo, con capacidad de oportunidades en el desarrollo especialmente económico e igualdad social. Y eso no se construye desde los ámbitos políticos ni desde los despachos. Se hace desde una transformación permanente en la cual el principal actor es el ciudadano y la ciudadana, quien, al final, tiene que vivir, sufrir, disfrutar día a día las decisiones que se toman en determinados espacios de decisión institucional. Estamos en un tiempo determinante en la sociedad y posiblemente, y entiendo que igualmente, en Granada. En una apuesta clara, que yo, además, me alegro que todo el mundo sume en ese planteamiento y en el espacio determinante en el cual tiene que transformarse esta ciudad. Una ciudad que ha tenido una visión localista, cerrada, ni siquiera la valoro, era real, es real, una visión localista, una visión fundamentada en un marco de desarrollo económico tradicional y una visión que, de alguna manera, intentaba propiciar espacios de gestión diaria con una cierta estabilidad, por así decirlo. Yo creo que ha llegado un momento en el que Granada tiene que ambicionar. Y tiene que ambicionar en un modelo fundamentado principalmente en el talento y en el conocimiento, en el desarrollo de la calidad y la excelencia en los sectores tradicionales, estoy hablando especialmente del turismo y el comercio. El otro día compartíamos desarrollo de esa necesidad de saltar en materia de excelencia, no se trata de cantidad y sí de calidad y, por tanto, de calidad en los puestos de trabajo vinculado a los sectores tradicionales, de una visión metropolitana. Hay que ser ambiciosos en esta ciudad, una ciudad en la que ya no vivimos ni nos relacionamos en nuestro núcleo urbano de Granada capital, sino que nosotros nos movemos en un gran ámbito metropolitano de más de medio millón de habitantes y una ciudad que le corresponde un liderazgo en el ámbito especialmente del sur de España en determinados ámbitos, como puede ser la cultura y, sobre todo, el conocimiento en sectores de vanguardia. Y estoy hablando en la biotecnología, en el ámbito biosanitario y, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con las TIC, especialmente, como muchas veces hablamos, en el software aplicado. Eso que les estoy contando es una visión que puede impulsar un ayuntamiento y que puede tener el empeño permanente de desarrollarlo el que habla, un alcalde, compartido con el resto de compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Restos Formaciones Políticas. Todo eso no tiene ningún sentido si no tiene detrás un soporte de implicación y de voluntad de transformación colectiva por parte de ciudadanos y ciudadanas. La BIM se sitúa, precisamente, como ese espacio de referencia, de compartir ideas, de compartir proyectos y pueden existir muchos espacios de debate, de ideas, de reflexión conjunta y participada con la ciudadanía. Pero, en este caso, es que parte de la herramienta, de lo digital, como bien decía Esteban anteriormente, ha un compromiso, el del ayuntamiento y entiendo que también, por supuesto, la universidad y el gobierno andaluz, pero especialmente tienen el compromiso del ayuntamiento de que este sea el espacio permanente de información, de implicación a través, evidentemente, del debate y la reflexión y, posteriormente, y si así llegara, de la transformación compartida con los granadinos y granadinas. Por tanto, este es el gran espacio, el gran foro o el foro al cual el ayuntamiento no solo va a ir andando con el que va a ir andando de la mano, sino el que quiere beber y quiere nutrirse para recibir, aportar y, por qué no, también condicionar y orientar la gestión en la vida municipal y en la gestión de esta ciudad. Por tanto, felicidades, gracias. Andamos desde ya en un camino que esperemos que nos aporte muchas ideas y, sobre todo, transformación de la ciudad. Y felicidades, Pedro, por la iniciativa de hacerlo dentro de una semana que seguro que va a aportar ideas y, como decía yo antes, las más importantes herramientas para que la gente pueda volcarse e implicarse en la mejora de lo que tiene alrededor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Y, finalmente, pues, me gustaría dirigirles unas palabras. En primer lugar, agradecer a las instituciones, también a los representantes políticos y, en general, a todos los que hoy nos acompañan en una iniciativa que, desde el punto de vista de la universidad, yo quiero remarcar tres ideas que me parecen que son fundamentales, al menos dejar hoy aquí. Y, además, simbólicamente aquí, porque, como saben, esta es la sala Caballeros XXIV, la sala donde, después de la conquista de… a partir del siglo XV, básicamente, era la sala donde se empezaba a regir, por decirlo, era el Gobierno local, empezó aquí. Yo creo que no es un… puede ser una metáfora o puede ser un símbolo que hoy, en el pleno siglo XXI, volvamos a la sala de Caballeros XXIV para pensar, experimentar formas de Gobierno local a la altura de nuestro tiempo. Por tanto, yo creo que, en ese sentido, quisiera enmarcar esta iniciativa en algo que me parece, primero, de justicia, que es felicitar a Media Lab, Universidad de Granada, y, en concreto, a la persona de su director, Esteban Romero, no ya por esta iniciativa concreta, sino por el trabajo que viene desarrollando, desde que se puso al frente, se creó, porque creo que es una iniciativa pionera en el ámbito de tratar de llevar a todos los ámbitos sociales algo que es completamente de nuestro tiempo, como es la cultura digital. Y cómo la cultura digital es capaz de transformar prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en lo que hacemos, sino también cómo pensamos políticamente la ciudad, cómo participamos. En ese sentido, creo que el trabajo que están desarrollando desde hace tiempo es inestimable y públicamente, porque creo que de justicia quiero felicitar ese empuje, esas ideas, esa generación de nuevo conocimiento que desde Media Lab se está haciendo constantemente. En segundo lugar, quisiera hacer también una muy breve reflexión sobre el contenido incluso de esta jornada y de esta iniciativa, de la VIN Granada, como laboratorio ciudadano. ¿Por qué un laboratorio ciudadano? ¿Por qué impulsar un laboratorio ciudadano? ¿Y qué características tiene un laboratorio ciudadano de otras formas de participación de las que hemos estado acostumbrados? ¿Y qué puede aportar un laboratorio ciudadano? Yo creo que, como sin duda Esteban y el resto de participantes en estas jornadas y en esta semana están poniendo manifiesto, lo más importante que hay que resaltar es que estas formas de participación, no solo de participación ciudadana, sino sobre todo de definición de problemas, de ser capaces de ser sensores de la problemática social, de crear y de innovar socialmente, creo que son un punto esencial para algo que creo que es y debe ser, evidentemente, un espacio abierto, un espacio absolutamente interdisciplinario y sobre todo es una comunidad de aprendizaje, de cómo definimos nuestros problemas, de cómo debemos afrontarlos, de cómo debemos resolverlos y de cómo debemos comunicarlos con las instituciones y cómo establecer las sinergias y las relaciones entre instituciones, gobiernos, ciudadanos, empresas y ciudadanía en general, que es lo que en principio debe ser un laboratorio ciudadano. Creo que un laboratorio ciudadano, sobre todo, tiene la funcionalidad, no tanto de favorecer la participación ciudadana, sino sobre todo algo que es fundamental hoy la toma de decisiones políticas. No tanto la participación en la decisión política, sino en cómo determinar la agenda política, cómo algo se convierte en un problema social y cómo avanzar para poder resolverlo antes incluso de que estalle. Creo que esa funcionalidad que tienen los laboratorios ciudadanos a nivel general me parece fundamental. Y, por último, y por dejarlo, por centrarlo, la tercera idea que quisiera dejar hoy sentada aquí públicamente es algo que tiene que ver con el papel de la universidad en ese laboratorio ciudadano. Que ha sido remarcado, agradezco las palabras tanto de Sandra como de Paco respecto al papel de la universidad. Pero yo quisiera remarcarles el compromiso cuando hoy a la universidad del siglo XXI se le demanda sobre todo, ya no solo las funciones tradicionales de transmisión del conocimiento y generación de conocimiento, de investigación, de docencia, sino sobre todo un nuevo pilar, una nueva función, como es su apertura a la sociedad, su compromiso social, la proyección social de ese conocimiento a la sociedad. Creo que ese compromiso no es simplemente una llamada para que la universidad, que muchas veces es percibida como algo cerrado, algo en el que están los expertos, en el que se genera conocimiento experto, se abra a las demandas sociales. Yo creo que no se trata de eso, sino que no se trata de abrir la universidad a la sociedad, sino lo que hay que convertir la universidad en una universidad ciudadana. ¿Qué significa una universidad ciudadana? Una universidad que establezca los canales, las formas y los métodos para revertir, por decirlo, las demandas sociales en respuestas a través de la participación, de la generación de conocimiento experto y aplicado a las necesidades del entorno, del más inmediato, del global, etcétera. Creo que esa idea es la que hay detrás, en el fondo, de estas iniciativas. Hoy, en una sociedad en la que evidentemente existen problemas económicos, sociales, en el que incluso podemos hablar de una crisis, de modelos, etcétera, creo que la función de la universidad también es hacer innovación, pero no solo científica, no solo generar el máximo conocimiento científico, sino sobre todo innovación social. Es decir, cómo abordamos los nuevos problemas de nuestro tiempo, cómo los abordamos institucionalmente, cuáles son los canales en los que debe moverse la nueva política, las instituciones en esa generación de soluciones a esos problemas de la ciudadanía. Y por eso creo que iniciativas como esta remarcan la importancia y lo perentorio que a todas las instituciones, a las instituciones públicas, a las instituciones académicas, hoy no te manda la sociedad. Creo que, sobre todo, lo más importante no es lo que salga del laboratorio. Lo más importante, creo que lo ha dicho Esteban antes en las palabras de la prensa, lo que nosotros podemos aportar, sobre todo, son metodologías, formas de dar canales institucionalizados y formas de implicar el conocimiento experto con el conocimiento ciudadano. Creo que esa es una labor esencial y para la cual todas las instituciones y toda la sociedad y toda la ciudadanía, pues, tienen la universidad con la cual remarca ese compromiso que tiene por su propia función de servir a la sociedad y a los ciudadanos. Y muchas gracias. Seguidamente, me señala el organizador, una vez presentado formalmente el acto de inauguración de estas jornadas. Posteriormente, una vez disuelta la mesa, procederemos a la presentación ya más detenidamente del proyecto de la VIN Granada. Pues, ha abierto, inaugurada estas jornadas. De nuevo, gracias por su asistencia. Gracias, Esteban. Gracias, Sandra. Gracias, Paco, por todo estar aquí. Muchas gracias. Bueno, la VIN Granada, Laboratorio Ciudadano de Innovación de Granada. Se ha comentado ya en la mesa. ¿Por qué un laboratorio ciudadano? Pues, porque hace falta participación ciudadana y porque hace falta articular el conocimiento que está distribuido. Por conocimiento distribuido nos referimos a que no solamente nos vale el conocimiento experto, sino que cuando queremos, por ejemplo, intervenir en el transporte, en un barrio, en una infraestructura, en cualquier cosa, el principal experto también es la persona que lo va a sufrir, el usuario, la persona que va a estar ahí implicada. Entonces, la propuesta se condensa en dos dimensiones. Una que es la dimensión digital, que es la plataforma que ahora vamos a presentar, y, por otra parte, un espacio físico donde eso se concrete en lo que es la realidad de la ciudad. Es decir, de nada valdría encontrar ideas brillantes que hemos podido ver en ciudades como París o como Berlín y pensar que eso se puede hacer en Granada. Lo que necesitamos nosotros es adaptarlo a nuestra realidad y hacerlo con esa ciudadanía. Como comentaba también Pedro, es una oportunidad que tiene la universidad en Granada, donde además tenemos un peso muy importante a nivel de comunidad universitaria, para que seamos una universidad ciudadana y la ciudad sea una ciudad universitaria, como ya es. Bueno, desde este punto de vista, palabras claves con las que trabajamos en la propuesta. Innovación social, co-creación, crear no solamente por parte del experto, sino con el otro, con ese usuario. Un poco por marcar o diferencia. No estamos hablando, por ejemplo, del lenguaje universitario, de extensión universitaria. No se trata de hacer conferencias, que puede que haya alguna, o no se trata de hacer actividades a las que ir, sino de lugares, espacios en los que se hacen cosas, en los que se continúan con proyectos. Tampoco es un proyecto de emprendimiento, en el sentido de emprendimiento como que salgan empresas de ahí. Puede que surjan ideas que acaben en empresas, pero el concepto fundamental del que se parte es del de ciudadanía. Emprendimiento sería una parte dentro de eso, pero no el discurso principal. Aquí tenemos dos imágenes que yo creo que muestran claramente lo que se pretende hacer. Vamos a suponer que hay un espacio digital, físico, en una ciudad y una serie de ideas que están distribuidas por toda esa ciudad. Lo que estamos buscando son ciudadanos activos que sean capaces de detectar retos y de generar ideas para cambiar su entorno. O sea, aquí la ambición es el cambio y la transformación. Pero no solamente en la ciudad, cuántos granadinos y granadinas tenemos por el mundo, cuántos Erasmus se van cada año a otros lugares, cuántos vienen de fuera, cuántos investigadores tenemos fuera, cuántas personas no viajan y ven cosas en otros entornos que les parecería que serían excelentes para hacerlas en su tierra. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando articular, generar una metodología, como se decía antes, a través de esa plataforma, que nos permita compartir lo mejor de lo que veamos. Vamos a llamarlo innovación basada en evidencias. No necesitamos que la gente tenga una idea completamente original, sino que las transfiera y las podamos aterrizar aquí en Granada. Por supuesto, si alguien tiene una idea brillante de empresa o de una patente o algo, no es el espacio. Estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Por diferenciar también, ¿no? Frente a la idea de embajadores, un tema que un granada hace magníficamente, aquí se complementa con otra visión. No es de dentro hacia afuera, es de fuera hacia adentro, de transformación de lo que tenemos. Vamos a tener una serie de ideas que suben instituciones, ciudadanos, incluso empresas, que se van a conformar, una vez que pasan por ese también ciudadanos, en prototipos que son propuestas y en proyectos que serían ya iniciativas consolidadas, realizadas. Bueno, ¿por qué innovación ciudadana? Pues porque a lo largo de las últimas décadas no hemos dado cuenta que la visión del experto únicamente no funciona, que muchas veces somos capaces de realizar proyectos que luego la ciudadanía no es capaz de asumir. Esto, aquí no voy a hablar de, vamos a decir, de óptimo, de excelencia, de cuál es el mejor proyecto. Puede que el mejor proyecto es el de un experto, pero es que no solamente vale en este sentido qué es lo mejor, sino de qué manera se puede construir eso, porque al final eso debe de ser vivido por una ciudadanía. Entonces, se trata de cambiar, digamos, esa epistemología del conocimiento y de la generación de innovaciones en la ciudad. Bueno, los laboratorios ciudadanos, pues hemos hablado antes de Zaragoza Activa, hemos hablado también de Medialas Prado, están surgiendo por muchos países en Iberoamérica, están transformando ciudades con realidades muy complejas. Por ejemplo, se han hecho iniciativas fantásticas en espacios como Medellín, una ciudad que, como todos sabéis, estuvo muy azotada por la delincuencia. Bueno, a diferencia de lo que son museos, bibliotecas o centros culturales, aquí no se trata de exposición, se trata de creación. Frente a, por ejemplo, lo que son laboratorios de investigación y centros de investigación, no se trata de que el investigador es el único que toma la iniciativa del protagonismo, sino que el ciudadano, a la par, con un conocimiento distinto, complementa y co-crea. Esta idea de co-creación no es algo, vamos a considerar o llamarlo revolucionario, es algo que está en las convocatorias del H2020. Es decir, a los investigadores nos piden que generemos proyectos europeos basados en co-creación y mucho más todavía con lo que sería Ciudadanía. ¿Cuál sería el papel de las instituciones? Lo hemos comentado antes con la prensa. Las instituciones tendrían un instrumento para lanzar retos, para lanzar preguntas, cuestiones y debates a la ciudadanía, pero también tendrían que enfrentarse al reto que supone recibir propuestas de esa ciudadanía. Por supuesto que la decisión final es la decisión política, son aquellos que tienen la legitimidad en la urna. Eso no se cambia en absoluto, lo único que generamos es un instrumento complementario, que permita enriquecer ese modelo y enriquecerlo desde una perspectiva metodológica y de conocimiento. Bueno, pues ¿a qué se podría aplicar? Primero, activar a la ciudadanía, que no es poco. Generar historia en torno a nuestra ciudadanía. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos granadinos no tenemos por el mundo que tienen una historia vinculada con nosotros? Imagina esto como la red de alumni que tienen las universidades. Una red alumni de Granada, de gente que ha estado vinculada en algún momento con nuestra tierra. Captar las mejores ideas que hay por el mundo. Que surge una convocatoria de UDPREA, por ejemplo, para transformar cualquier cosa. No es necesario generar una comisión de desprofesos para desde cero empezar a generar ideas. No es que se llevan trabajando en esas ideas de manera permanente, porque hay una estructura para hacerlo. Proyectos concretos como Granada, Capital Europea de la Cultura. Vale, las comisiones funcionan, pero también tienen que funcionar otros espacios con propuestas de esa ciudadanía. El espacio digital. Os lo presento rápidamente. El espacio digital básicamente funciona en torno a estos tres conceptos. Le vamos a pedir a la gente que suba lo que llamamos ideas. Son cosas que ven, que funcionan en un determinado lugar. Que las describan, que le tomen una fotografía y que nos indiquen dónde la han visto y dónde creen que se podría aplicar. Si no es a un lugar en concreto, lo podrían vincular a un área determinada. Por ejemplo, igualdad, inclusión, transporte, sanidad, lo que sea. Los usuarios van a poder guardar dentro de la plataforma esas ideas dentro de, digamos, una carpeta. Un lugar donde pueden tener ideas que son similares. Y a partir de esas pueden combinarlas y generar un prototipo. Ese prototipo va a ser la base de lo que se pueda transferir a una institución o de lo que se pueda transferir a una empresa o a otro tipo de entidades, a universidad o a otro. Y, finalmente, por proyectos, lo que entendemos son proyectos que ya están, digamos, realizados. Esta es la página web. La página web la podéis visitar ya. Es labingranada.org. Labing con B. Bueno, es una llamada. Tienes ideas que compartir. Vais a encontrar una serie de ideas destacadas. ¿Vale? Ya hay alguna ahora mismo subida. Ahora mismo esa plataforma se encuentra en beta. Es decir, sobre todo funcionando, yo espero que con todo su potencial, a la vuelta del verano. Con distintas campañas, con patrocinios de retos que puedan apoyar a empresas desde las diversas instituciones. Aquí tendríamos las áreas donde podríamos vincular esas ideas que se suben o esos prototipos que se crean. Bueno, por supuesto, pues esto sería ampliable. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una idea que sube, en este caso, por un compañero del laboratorio, Luis Arboledas, peatonalización de calle Elvira. Visto en Granada, en alguna otra vía. ¿Dónde lo aplicaría? Lo aplicaría en Granada. Debajo vemos que las ideas se pueden apoyar, ¿no? Digamos, un me gusta. Las ideas se pueden guardar, guardarlas para posteriormente generar prototipos. Y se pueden evolucionar. Un concepto interesante, que proviene también el desarrollo de software, que es, oye, pues la idea de peatonalizar ya está. Lo que pasa es que yo quiero aplicarla a otro sitio. Entonces, por ejemplo, anoche yo lo que hice fue generar, evolucionar la idea de peatonalizar calle Elvira y generar otra que es peatonalización de calle Molino. Es decir, básicamente reutilizo un contenido que va a tener licencias libres, ¿no? Entonces, permitiría hacer eso. Siempre mostrando de dónde surge. O sea, cuál es, digamos, una referencia, ¿no? ¿Qué idea estuvo en primer lugar, no? Bueno, esto sería un prototipo, ¿no? Que generé anoche, simplemente con tres líneas, ¿no? Una granada accesible y saludable, ¿no? En la que podamos tener espacios peatonales, donde también haya lugares, por ejemplo, con, no sé si se ve bien, con, digamos, con llamada de atención para concienciar en temas de accesibilidad. Por ejemplo, esto que veis aquí es un espacio de parking, ¿no? En Melilla, donde te hacen una pregunta, es, ¿de verdad quieres estar en mi lugar? Es una cosa tan sencilla como esa. A eso nos referimos cuando hablamos de ideas. Puede ser desde simplemente una llamada, ¿no?, para la acción hasta decir, oye, pues mira, hay un festival en tal sitio que en Granada sería ideal. Es decir, es escalable completamente. Bueno, se transforman en prototipos. Se puede navegar esa idea a través de los distintos lugares donde se han visto, ¿vale? Se puede navegar en la ciudad donde se han geolocalizado. Tendríamos el mapa y aparecerían a la izquierda las ideas que en ese momento se están visualizando en ese mapa. Y, por supuesto, tenemos esa red social de conocimiento de Granada. Cada persona va a tener su perfil, va a tener su bio, su contacto, la posibilidad de enviar mensajes, de añadir amigos. A ver, esto no pretende ser un Facebook, ¿vale? Digo, por marcar, no pretende ser un Facebook. Sí pretende ser a un nivel más reducido en cuanto a escala lo que pretende ser un espacio en el que hay gente comprometida. Una persona que decide sobre una idea para transformar su ciudad es una persona que está generando un valor añadido. Una persona que tiene un plus, ¿no?, de implicación. Entonces, eso es lo que se quiere articular ahí. Y luego, la plataforma, ahora mismo no lo está, pero estará gamificada. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que tenemos el ayuntamiento. Tenemos diputación que participe en alguna acción que sea en alguna zona de la provincia. Perfectamente, la persona encargada del área, o el alcalde, o el presidente de diputación, o quien sea, en el momento en que alguien entra y se vincula a ese espacio, puede enviar un mensaje indicando, gracias por participar, tu provincia, tu ciudad te necesita. Y, bueno, como dice mucho nuestra rectora Pilar, dar cariño, que no viene mal y que lo necesitamos. Dar cariño y sentirnos que somos útiles y que nuestra sociedad nos necesita. Bueno, tendríamos distintas insignias para distintas áreas y articular muchas cosas. Pensad en algunas de las iniciativas que se han hecho en Granada en ocasiones, reuniendo a gente, digamos, ilustres que vienen de fuera a contarnos qué está pasando en el mundo. Esto lo sistematizaríamos. Es decir, una o dos veces al año, cuando estas personas que están fuera de Granada y vienen a Granada, las tenemos aquí, organizaríamos unos encuentros. Donde nos cuenten cuáles son sus experiencias afuera, cómo están viviendo allí las innovaciones que están realizándose, qué ocurre en otros lugares del mundo, generando, ya digo, esa red real. Finalmente, esto se complementa con un espacio físico, un espacio físico donde la gente se pueda encontrar. A ver, el espacio físico en lugares como Zaragoza, luego nos lo contará Raúl, o en Madrid, bueno, pues son espacios más centralizados, en Zaragoza tenéis varios. La universidad tiene un potencial y es que tenemos espacios distribuidos por toda la ciudad, pero no dejan de ser espacios universitarios. En ese sentido, pues a las instituciones intentamos un poco comprometerla o pedirles que, como ocurre en otras ciudades, sería interesante que los ciudadanos supieran que, si van a tal sitio, van a poder formarse en determinados temas, van a poder trabajar en determinados proyectos, van a poder realizar iniciativas. Bueno, ¿qué aportan estos laboratorios ciudadanos? Por un espacio permanente donde se pueda, fundamentalmente, escuchar qué tiene esa gente para aportar. Estas son algunas imágenes de Medialas Prado, en Madrid. Realización de convocatorias abiertas para generación de esos proyectos. Taleres y espacios de formación, muy vinculados también a lo que son esas nuevas tecnologías que hoy en día todos necesitamos. Es decir, la impresión 3D no es algo que tiene que quedar para el experto. La impresión 3D la puede necesitar cualquier persona, cualquiera que sea su edad. Y ahora mismo esto lo vemos en el año 2017, esperar dentro de cinco años. Si esta contemporaneidad tenemos que hacer ver a la gente que nuestra ciudadanía es una ciudadanía que debe de ser también una ciudadanía digital, que tenemos que asumir ese discurso. Y, bueno, sobre todo una atmósfera de trabajo que sea atmósfera, digamos, de afecto para la cooperación, para el intercambio, para el encuentro. Iniciativas de referencia Medialas Prado, luego nos lo contará Marcos. Bueno, aquí recibió un premio el año pasado de la Fundación Europea de la Cultura. En este caso Medialas Prado depende del Ayuntamiento de Madrid. Zaragoza Activa también depende del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, aquí tenéis esas imágenes. Y la propuesta, finalmente, ¿no?, pues es que las instituciones se puedan comprometer y intentar empujar en este sentido para, bueno, para articular y dar un poco más de vida, ¿no?, a la ciudadanía en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que la necesita, ¿no?, que la necesita, que tiene muchas cosas que decir, que hay mucho conocimiento en muchas partes, ¿no?, de nuestra sociedad. Mira, finalmente, lo voy a hacer en un minuto, quería contaros que es Andalaps, la red de laboratorio ciudadano de Andalucía. Mira, Andalaps lo que pretende es articular, mostrar, mapear iniciativas que dentro de lo que es una línea de innovación abierta, de innovación con la ciudadanía, se estén realizando tanto en el ámbito de empresa, de universidad, de instituciones públicas, de ayuntamiento, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Lo voy a enmarcar en las políticas que ahora mismo está llevando, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. Bueno, esta es una imagen de la plataforma, son algunas imágenes de la plataforma ahora mismo como está, andalaps.org. Os muestro, os muestro el… lo enmarco, ¿no?, dentro de esas políticas que se están realizando en otros lugares. Y Cataluña lanzó hace cinco o seis meses una red que se llama CatLabs, catlabs.cat. La idea, esto lo está empujando la presidencia de la Generalitat allí, lo que intenta es complementar el modelo de innovación que tienen, incorporando lo que es la innovación con la ciudadanía, la cocreación, la innovación social. En nuestra comunidad tenemos iniciativas pioneras en ese sentido. Tenemos todo lo que es la red Guadalinfo, una red que se extiende por el territorio, pero a la que creemos que también habría que añadir otros espacios que no están dentro de la red, que son espacios privados, de universidades, espacios en muchos casos fundamentalmente también urbanos, donde se está generando mucha innovación y mucho conocimiento. Entonces, sumar esto e intentar, digamos, no llegar tarde un poco a esta revolución, a este signo de los tiempos y que desde también la comunidad autónoma se puedan apoyar este tipo de iniciativas. Esto es una noticia de cuando Neus Monté presentó esta iniciativa hace unos meses. Ahora mismo tenemos ya algunos, en total habrá unos 20 centros que están mapeados. No solamente nos restringimos a lo que es Andalucía, por una cuestión. Es decir, lo que nos interesa fundamentalmente en lo físico, bueno, pues hay una región, pero desde el punto de vista digital, el potencial de colaboración, incluso también desde un punto de vista más presencial, es ilimitado. Es decir, a nosotros nos interesa saber que está ahí, que es un actor fundamental, por ejemplo, la Remolacha Hack Lab, que ha salido de Zaragoza Activa, o iniciativas que se están realizando a lo mejor en Castilla-La Mancha, muy interesantes, donde la red que tienen no está tan articulada como a lo mejor en Andalucía y que podemos ayudar a que aquellos crezcan. O espacios como, por ejemplo, en Melilla, donde estamos trabajando también por la presencia de la universidad, en que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, intentamos tener esa ambición, ¿no?, esa ambición de, desde una mirada del sur, poder entender qué es lo que está ocurriendo y, al final, pues, que se generen esas políticas. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado es incrementar ese número de laboratorios. Cuando hablamos de laboratorios, es un concepto que quizá puede confundir, porque la gente dice, bueno, laboratorio es esta gente lo que tiene en ciencias, ¿no? No, por laboratorio estamos, entendemos nosotros, hemos generado esta definición. Lo muestro aquí, perdón, aquí. Entidades que, tanto en el ámbito público como privado, se constituyen en espacios físicos y o digitales de experimentación y producción de iniciativas de innovación que surgen de procesos abiertos de cocreación, integrando a la ciudadanía de forma protagonista dentro de ese sistema. Entonces, hay empresas, hay spin-offs, por ejemplo, de nuestra universidad que trabajan con este enfoque. Trabajan con enfoque decididamente abierto o, por ejemplo, el IAPH, ¿no?, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que están aquí, que han generado ahora el laboratorio de patrimonio abierto, laboratorio abierto de patrimonio. Es decir, esto está floreciendo, ¿no?, está floreciendo desde distintos ámbitos de la Administración y de las empresas, ¿no? Bueno, pues, estos son los objetivos de esta iniciativa, generar políticas de fomento de innovación ciudadana en el territorio andaluz. Y, bueno, simplemente el inscribirse ahora mismo en esta labor de mapeo es ir a la plataforma, completar este formulario y entrar dentro de esa área de laboratorio ciudadano de Andalucía. Que mañana, en Petit Comité, pues, nos reuniremos para ver qué se está haciendo y en qué manera podemos colaborar y podemos, digamos, pedir ayuda o pedir proyectos o intentar generar políticas que favorezcan todo esto. Bueno, no sé si me he extendido mucho. Si tenéis alguna pregunta, intervención, pues, sería interesante poder escucharos y ver qué parece que podemos aportar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Rigorio. A mí que me parece muy interesante. Es decir, que a mí me parece que la participación de los ciudadanos es crítica en un proyecto de ciudad, ¿no? La ciudad ahora parece que quiere definir un proyecto, ¿no? En la nueva idea del ayuntamiento. Y esta sería un soporte extraordinario para alimentar ideas sobre lo que podía ser la transformación de Granada, ¿no? Entonces, es importante la conexión con el Consejo Social de la ciudad, porque yo creo que desde aquí se pueden alimentar muchísimas cosas, ¿no? Sí. Están ellos, bueno, conocen el proyecto Santiago y, bueno, no ha podido venir esta mañana, pero sin duda. Nosotros planteamos esto como suma. Sumar a lo que ya hay y, bueno, como todo, experimentar y ver hasta dónde puede llegar, qué puede aportar, ¿no? No tenemos soluciones, tenemos métodos, no, como decíamos antes. No sé. Bueno, si… ¿Nada más? ¿Alguna… ¿Ha quedado claro esto? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer una vez hecha la presentación y antes de ir a ese café donde podamos charlar, es contaros lo que se hizo ayer. Ayer estuvimos trabajando en propuestas, ¿no? Se planteó un reto, diseña Granada como ciudad europea de la cultura en 2031. Entonces, se generaron, se han generado en total diez propuestas. Esto, ya sabéis, lo hemos articulado ahora mismo en muy poco tiempo, dos, tres semanas. Esas diez propuestas han llegado seis, siete a través…, perdón, seis a través de correo electrónico. Correo electrónico, cuando digo esto, es que hemos generado una guía para que la gente de forma autónoma pueda trabajar, generar esas propuestas, reuniéndose con los compañeros, con los amigos, en donde quisieran, no sé, en los bares, las asociaciones, donde haga falta. En los bares pensamos bien. Entonces, vamos a darle ese empuje a la gente que quiere innovar, que si se reúne allí, pues que saquen esas propuestas. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de lo que vivimos ayer. Unas 20, 25 personas en el centro de transferencia tecnológica en Gran Vía, en Gran Vía 48. Estuvieron trabajando durante la mañana en presentar alguna…, en general, algunos de estos proyectos, ¿no? Aquí tenéis esas imágenes, esos métodos con los que trabajamos. Aquí tenéis también una imagen de la sala. Esto, no sé si tenemos aquí a Durrohan, pero es un minuto y podéis ver en vivo un poco el ambiente en el que vivimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que las ciudades ahora mismo más potentes culturalmente están dedicando el 15% a apoyar a lo que sería cultura emergente. Pues si están aportando, o sea, si están aportando el 15, nosotros hacer una apuesta por el 20. O sea, las instituciones que en Granada generan cultura apoyan ese 20 para localizar creadores nobles. Esa sería un poco el resumen de la propuesta. Interesa decir, ¿a quién serviría esta idea, esta propuesta? Para empezar, a creadores emergentes, ¿no? A creadoras emergentes. Granada es una ciudad llena de gente con ideas, de gente activa en teatro, en esto, en todo, ¿no? El único problema es que tienen muy poco apoyo. El único problema es que no tienen redes, que no tienen, la mayoría no tienen contactos. Muy poca gente de los nobeles, de los emergentes tienen ya una red, tienen unos contactos, tienen unos apoyos. Entonces, eso prácticamente es un subsuelo que se está desperdiciando. La idea entonces sería sacar eso a flote con el presupuesto de esas instituciones, que un mínimo lo van a tener que dedicar a eso. Y la otra gran ventaja sería que Granada pasaría a ser una ciudad creativa. Es decir, ahora ya se está viendo que lo segundo que se van a pedir a la ciudadanía es creatividad. Es decir, lo primero va a ser resolución de problemas complejos y lo segundo va a ser la creatividad. Entonces, hay que hacer una gran apuesta en lo que se supone que se va a demandar ahora, ciudadanos creativos. Entendiendo, además, por creatividad cualquier cosa. Es decir, todas las personas son creativas. No son creativas solamente los que nosotros pensamos creativos. Nuestra cabeza es creativa. Y tú, desde que te levantas por la mañana, estás creando, ¿no? Un poco. Bien. ¿Dónde se aplicaría la propuesta? Pues, lógicamente, para empezar, se aplicaría en Granada. ¿Qué recursos se necesitan? O sea, para llevarlo a cabo, ¿qué se necesita? Esta propuesta, para llevarla a cabo, no tiene ningún recurso económico. Es decir, no hay nada. Lo único que se necesita es que las instituciones lleguen a ese acuerdo. Es decir, primero habría que localizar qué porcentaje se dedica a creación emergente en las ciudades más potentes, ¿no? Que supongo que será Barcelona, quizá Bilbao y tal. Y decir eso, pues, si ellos dedican un 15, Granada va a dedicar un 20. Si ellos dedican… Entonces, eso, lo único que se necesita sería un acuerdo de la corporación. Y a partir de ahí, si el Ayuntamiento de Granada tiene que dedicar un 20 a creación emergente, pues, después ya habría unos concursos y unas presentaciones y la gente que es creativa iría y, a lo mejor, desde el laboratorio, o sea, podían ser políticas abiertas de la gente que votara para elegir. En fin, eso ya sería. Pero, en el fondo, no se necesita previamente ninguna inversión y tal, ¿no? ¿Qué impacto tendría? Es decir, ¿qué resultados esperaríamos de esto? Pues, se esperaría fundamentalmente potenciar Granada como ciudad creadora, aumentar y consolidar las personas creativas y atraer talento de otras ciudades. Es decir, creadores. Si yo estoy viviendo en Cartagena, si yo estoy en Cartagena y sé que Cartagena está dedicando el 10% a creadores emergentes y Granada está dedicando el 20% de su presupuesto, lo lógico es que si yo estoy en Cartagena me venga Granada, porque tengo más probabilidad en Granada de que me cojan como creador, o sea, que me apoyen porque están dedicando el 20% de su presupuesto más que Cartagena, que está en el 10%. Entonces, sería aumentar y atraer talento, o sea, atraer talento de gente creadora. Instituciones implicadas, pues, lo que pone ahí. Todas las que tengan un presupuesto para cultura y que se suben al proyecto. Por supuesto, ¿a quién podía ser? Pues, el ayuntamiento, la junta, diputación, universidad. Es decir, pues, todas las instituciones que tienen un presupuesto podían discutirlo y decir, mira, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana, o no, vamos a dedicar un porcentaje y previamente vamos a ver cuál es y después veremos cómo se vehicula y tal, ¿no? Esta ya es la diapositiva final y lo que plantea, como lo que se nos pedía, era acabar con una especie de prototipo, ¿no? Para que se viera la idea, pues, entonces, el prototipo sería más o menos este. Es decir, allí a la izquierda simulamos un mar de la creatividad y lo que se produce en ese mar de la creatividad es una evaporación. Es decir, ese sería el proceso creativo, ¿no? Por eso es sin evaporación, no hay lluvia. Para que llueva, que es la parte de aquí, es decir, para que caiga cultura, para que tengamos cultura, previamente alguien ha tenido que elaborar ese agua. O sea, ese agua la ha tenido que evaporar, la ha tenido que convertir en nube para que después llueva. Entonces, la película sería, la puesta de Granada sería en esa espiral naranja. Es decir, nosotros apoyaríamos a los emergentes que están ahí, es decir, ese sol que evapora, o sea, nosotros apoyaríamos. Eso después produciría la lluvia y esa lluvia después bajaría. Cuando baja la lluvia, ya son creadores, que no son emergentes, que están consolidados y que están produciendo cultura, ¿no? Es como si la cultura bajara. Entonces, eso produce lluvia y eso vivifica ya, ¿no? O sea, ahí hemos puesto unas plantas, sería un poco la sociedad. La propuesta, entonces, sería que Granada hiciera un amplio apoyo al sector de la izquierda abajo, que está en naranja, y arriba, que hay también esa lluvia, ¿no? Lo que hay ahí es las ciudades que ya están potenciando una cultura de prestigio que llueve. Es decir, eso no se puede abandonar. Todas las ciudades tienen que seguir trabajando ahí. Claramente, por ejemplo, Málaga está haciendo una apuesta de lluvia sobre Málaga increíble, generando millones en museos. Es una apuesta que está haciendo y le saldrá bien, mal, regular, le saldrá como... Pero está haciendo una apuesta. Pongamos cantidad de millones para que llueva cultura en Málaga, pero ya están apostando por una cultura hecha. Como ahí hay una competencia bastante grande, pensando en la Granada del 31, lo que habíamos pensado, entonces, es que la apuesta se podía hacer en la evaporación. Es decir, en buscar creadores, en buscar gente emergente, creadora, y empezar a sacarlo. Hay que decir, bueno, si tú tienes una idea, si tú tienes unos proyectos, si tú tienes algo, la ciudad ideal sería Granada porque o está buscando. Y no solamente o está buscando, sino que tiene dinero para apoyar esas propuestas. Entonces, esta sería un poco lo que hemos... Vamos, lo que nos han dicho que era el prototipado y ya está. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, estuve ya en la primera jornada para dar ideas. Es que no he podido llegar antes. Es que esta propuesta en Granada ya existe... O sea, ya hay... Por referencias que tengo de gente que ha viajado por España trabajando a nivel cultural, dice que no hay nada como lo que hay en Granada de cantidad y de calidad de cultura. Pero hay algo que no funciona cuando esto no se conoce. Entonces, luego estamos en los tops de muchos rankings súper bonitos. La mejor, la más bonita para besarse, la mejor Semana Santa, la más elegida turísticamente. Y, por supuesto, la Alhambra es el monumento más visitado de España. Hay algo que no funciona cuando es la tercera ciudad con más paro. Hay algo aquí que no encaja. No sé dónde está la clave, ¿no? Entonces... Y luego, al tener el epígrafo este de que aspiramos a ser la capital cultural del 2031, se enfoca todo hacia la cultura, cuando cultura en Granada hay muchísima y de mucha calidad. Pero hay otras cosas que hay que solucionar para que... Porque la cultura tiene que estar en un marco de ciudad sostenible, menos ruidosa, menos contaminada, que la calidad laboral, sobre todo en el sector servicio... Bueno, sobre todo, el sector servicio es el que tira de este tren. Pues habría que... Eso, dentro de esta idea... Pienso que es un dato importante a mirar. Hay un país sudamericano que ahora, no sé, que tiene un servicio, un departamento de control de la calidad de los que trabajan para el turismo, que refleja la felicidad o la satisfacción de los que trabajan para ese sector, ¿no? Que aquí en Granada, pues no... Bueno, se sabe que no están bien tratados ni bien cuidados. Quiero decir que... Bueno, eso es lo que yo quería aportar, que todo esto de Medialab es una oportunidad muy importante para tocar los puntos claves de lo que necesita realmente Granada y cómo necesita. Y es verdad que falta, hecho en falta a los mayores, opinando, a los padres de los colegios también, que hay mucha inquietud y, por supuesto, la cultura emergente, cultura alternativa, independiente, ordengrado, llámalo como quiera, que es de un nivelazo en Granada y tendría que tenerlo aquí. Y luego también es verdad que pienso que tenemos unos talentos muy reconocidos que deberían tener visibilidad en la ciudad a través de... Vamos, aunque sea ponerle una rotonda, ¿no? Pero quiero decir, Miguel Ríos 391, Títeres, etcétera, o el autor de Black Sabbath, por ejemplo, son gente que está triunfando, está muy reconocida fuera de ahí y aquí no tienen un hueco en la ciudad. Lo mismo que el Paseo de la Constitución, ya hay iconos allí puestos. Pues hacer visible a talentos ya más actuales también es una manera de reconocer, o sea, de dónde estamos realmente, ¿no? Pues nada, gracias por escucharme. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación, ¿no? Yo creo que el camino se hace andando, ¿no? Y a mí me gusta la idea y creo que, bueno, primero felicitar a los impulsores de este proyecto. A mí me parece que puede ser revolucionario, porque que la gente participe y dé sus ideas el primer paso para construir una revolución, ¿no? Lo que ha dicho la persona que ha intervenido es verdad, es decir, yo creo que Granada tiene una enorme riqueza y muchas personas muy vinculadas y muy competentes en el mundo de la cultura, ¿no? Lo que aquí sería interesante a partir de esto es cómo se construye la metodología de la reflexión, es decir, la cultura como polo, las personas, los recursos y la gente, ¿no? Es decir, cómo construir esa metodología que se va buscando para que, de alguna manera, todas las aportaciones se ordenen un poco y al final podamos construir un modelo, ¿no? Y al hilo a lo que ha dicho anterior, es decir, tenemos que pensar que una ciudad sin industria es difícil que no tenga paro. O sea, hemos olvidado, hemos olvidado, y ahora la crisis nos ha puesto en manifiesto, la gran oportunidad que yo veo aquí es qué industria, es decir, la industria de la cultura, la cultura para construir riqueza, las nuevas tecnologías, el arte, todo ese mundo, ¿no? Es decir, que yo lo que quiero es felicitaros y apoyaros y yo creo que si mucha gente apoya, porque esto será un proyecto difícil, esto puede ser una revolución y no podemos perder tantas oportunidades y esta es una oportunidad para la ciudad, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable, pero cuando uno pone la semilla, ahí aparecen plantas, ¿no? Y es verdad que se necesita el agua, el mar, para que haya evaporación, pero lo más importante es que construyamos una red de gente que esté apoyando y que esté aportando y que se discuta y demás, ¿no? Así que muchísimas felicidades. Gracias, Gregorio. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por esta iniciativa, por montarla, por ponerla en pie, por esta presentación y por invitarnos. Sí, por ahí lo he visto en una de las diapositivas, se decía espacio físico, estamos hablando mucho de nuevas tecnologías, también porque es la vía, está siendo la vía para recuperar contactos y construir redes, que igual es una de las cosas que hemos perdido en las ciudades, ¿no? Ese contacto directo, esa convivencia y esas redes ciudadanas, y es muy importante también, aparte de recuperarlos por la vía de las nuevas tecnologías, a través de la presencia y de esa convivencia. Las ciudades se nos están vaciando también, y más Granada en sus centros históricos y demás, y a la vez hay necesidades sin lugar, como esta, por ejemplo. Tal vez uno de los primeros proyectos o de las primeras propuestas que de esta forma y con esta metodología habría que afrontar es encontrar un espacio físico para el laboratorio, para el laboratorio de investigación ciudadana, en el sentido de que, más allá de que recuperemos los contactos por las vías telemáticas, los espacios físicos de contacto, como además se ha visto en esas dinámicas, son imprescindibles y pueden ser un punto a partir del cual transformar la ciudad y recuperar ese contacto directo. Y en ese sentido creo que las instituciones tienen un papel fundamental. Actualmente tienen tanto el Ayuntamiento, Junta Andalucía, tienen numerosas instituciones, tienen patrimonio, tienen edificios que a veces incluso les suponen una carga, porque un edificio vacío o una ciudad vacía de contenido es absolutamente insostenible, y ahí se puede producir la sinergia. Creo que es una oportunidad que hay que buscar. Y creo que puede ser una de las grandes aportaciones, digamos, de las instituciones en esto, poner sus espacios a disposición de iniciativas. Sí, me gustaría recalcar con esto que has comentado de lo digital es importante, pero la presencia es indispensable. Un caso que yo creo que para mí la principal referencia, todos los años se dan unos premios, son como los Oscars de Internet, los premios que da la Fundación Arts Electrónica en Austria, en 2013, si no me equivoco, de año, se dieron a Campo de Cebada. Campo de Cebada es una iniciativa que surge en Madrid, junto al mercado de la cebada, en la latina, una zona que creo que iban a construir un centro comercial o un gimnasio o algo, pero con la crisis de aquello se quedó, bueno, pues vacío. Entonces, a los ciudadanos le pidieron al ayuntamiento, si podían, creo que empezó todo con una noche en blanco, una de estas que hacen en Madrid, si podían utilizar aquel espacio y un poco, pues, cogecionándolo con el ayuntamiento, realizar actividades. Bueno, pues, en 2013, esta iniciativa, que fundamentalmente es un espacio, recibió el premio en la categoría Comunidades Digitales de Arts Electrónica. Para que veamos la dimensión, diez años antes, quien primero había ganado ese premio fue Wikipedia. Entonces, hoy en día hay una superposición de ese espacio físico y digital, porque no somos identidades distintas en lo físico y en lo digital. Hay una ida y venida, no hay unos puntos de comunicación que son fundamentales. Entonces, nosotros estamos muy empeñados en eso, es decir, nosotros, ahora hablo Medialab, no lo vi en Granada, pero Medialab es cultura y sociedad digital, pero lo de lo digital a veces incomoda, porque parece que la gente dice, bueno, tú que estás en las redes. Y digo, no, nosotros hace poco hicimos un encuentro de educación abierta, y en vez de utilizar presentaciones de PowerPoint, utilizamos un teatro japonés que se llama Kamishibai, que es un teatro en papel. Entonces, se abre y vas pasando hojas de papel. Entonces, ¿qué era lo que pretendíamos? Simplemente cambiar el modo de encontrarnos. Estábamos en el, de hecho, donde vamos a estar mañana por la mañana, en un patio de la Escuela de Arquitectura, un patio renacentista, con unos bancos, una mesa, el teatro japonés allí puesto y contándonos historias. O sea, a eso es un poco a lo que nos referimos, ¿no? Bueno, perdón, que me he liado yo aquí y ya habla mucho. A mí sí me gustaría decir una palabra respecto a lo que has dicho. Es decir, creo que los sitios físicos son muy importantes, hay que tener una… Y ahora que también estamos mucho reflexionando sobre la universidad, existe el campus, el proyecto Campus Cartuja, que está impulsando el restaurado para darle una nueva visión al campus de Cartuja, como un espacio de campus de ciencias sociales, de humanidades, hacerlo más amigable, más sostenible, hacer aquello realmente un campus, que por ahora no es. Y hay un edificio que es el colegio máximo, es decir, es donde está ahora la facultad de odontología, la facultad de comunicación y documentación. Hay que ser optimista y pensar que odontología acabará yéndose al Parque Tecnológico de la Salud, porque es su sitio, es lo lógico. Y ese edificio es un bien de índere cultural. Y si tú quieres generar en el campus de Cartuja espacios simbólicos que unan a todo el mundo, sería un sitio ideal para que Lavín subiera al colegio máximo. Allí hay una… Te voy a discrepar, porque a Cartuja nos cuesta trabajo subir a nosotros. O sea, que esto viene a salir de que te tropieces. Es decir, que digan, mira, hemos quedado para echar una cerveza, y esto que están haciendo, y acabe allí. Lo digo porque tenemos un poco esa disquisición, ¿no? Y es verdad que hay espacios que cuestan trabajo. Sí, yo entiendo tu punto de vista, pero también la gente sube a la Alhambra y es un monte. Hay que hacer… Es decir, cada uno hace lo que… Pero yo haría una apuesta si así es el del pebajo, a ver. Esa ha sido… Pero es que el segundo monte es el Albaicín. O sea, las grandes subidas a Granada son a monte. Y donde hay dos hay tres, ¿no? Pero bueno, que habrá que ser. Pero que hay muchos sitios. Es decir, una de las cosas que necesita la universidad es prestigiar el colegio máximo como edificio simbólico, no como un edificio donde hay dos facultades. Allí hay ahora mismo una biblioteca que es originariamente de los jesuitas, que es el espacio más antiguo que hay en Granada, siendo biblioteca. Es el más antiguo que hay. Y todas esas cosas las tenemos que poner en valor. Y todo eso no lo sabe prácticamente nadie. Pero claro, es subir a otro monte, pero ya puestos. Pues sí. Me gustaría preguntaros, porque estáis aquí gente que trabajó en otro equipo ayer, contadnos a qué conclusión llegaste y un poco brevemente cuál fue vuestra idea, vuestra propuesta. Bueno, los problemas que vimos en Granada fue la función de la precariedad laboral, el desempleo, el sinogarismo. Pero son problemas más estructurales que ayer en una sesión tan corta no podíamos usar, vamos, no podíamos trabajar. Y entonces lo que hablamos fue de crear esos espacios de encuentro para debate, para hacer asambleas, para que la gente no tenga que ir a espacios de consumo o que no son accesibles para todo el mundo. Algo más asequible que puedes pasear, encontrarte a la sombra, puede ser, porque muchas veces aquí se hacen plazas, pero son secas, no ves a nadie. Y entonces se propuso crear un centro cultural que incluyera también un museo multicultural de la historia de la ciudad de Granada, que sirviera también, pues eso, multiusos para crear, como si tuviera el palacio de congreso en las puertas abiertas siempre. Es algo que existe en Londres, en Sao Paulo, en otras grandes ciudades, pero que se puede trasladar a una ciudad tan pequeña como Granada, porque, como han dicho antes, hay mucho tránsito no solo de visitantes, turistas, gente que viene a conferencias y congresos, también hay estudiantes, toda la comunidad universitaria y la ciudadanía, que sería, no sé, un sitio que te pertenezca, que te apropies. Y esa fue, por lo menos, la propuesta desde mi grupo de trabajo, crear ese centro con muchos árboles, con fuentes, con parques infantiles, con cine de verano, una pared, o sea, era una maravilla. Ah, bueno, propusimos, hay un montón de espacios, bueno, en Granada hay 27.000 viviendas vacías y además hay espacios abandonados desde hace décadas, como me estoy acordando ahora de la compañía granadina, el edificio de Lino, que va a ser turístico, el centro comercial Neptuno, que, por ejemplo, está en desuso, el cubo de Caja Granada también está al, no sé, al 30% de su capacidad está siendo usado. Entonces, ya que hay una, no sé, una sinergia aquí entre diferentes organismos, si podrían poner, pues eso, su inventario de edificios que no están siendo usados y cedérselos o dárselos directamente a la ciudadanía para que los autogestionaran, tal vez a través de los barrios, de los centros cívicos, o sea, es conectar en proyectos culturales, educativos y de socialización de la población de aquí. Ese era el de… no teníamos nombre tampoco, pero bueno. Nuestro grupo hizo dos propuestas, una es la que ha comentado el compañero y la otra, uno de los grandes problemas que vimos era que el turismo que tenemos es un turismo un poco de paso, que viene, baja, baja una hora a la Alhambra y se va a dormir a otras ciudades como puede ser Sevilla. Entonces, pensamos un proyecto que era, es un poco Granada más allá de la Alhambra y era empezar a ver la riqueza cultural que tiene Granada, que aunque adoramos y reconocemos la riqueza que tenemos con la Alhambra, que hay mucho más allá. Entonces, se nos ocurrió empezar con esos 70.000 estudiantes que tenemos y que piensan que Granada es la Alhambra, el Mirado de San Nicolás y Pedro Antonio. Entonces, quizá hacer una cadena cultural con voluntarios desde la universidad que enseñen gratuitamente al resto de alumnos o que hagan unas rutas turísticas que no incluyan esa Alhambra y que enseñen sitios, otro tipo de riqueza de Granada y que le enseñen otra manera de enamorarse de Granada. Habíamos pensado también, desarrollándolo más, que inspirarnos un poco en el modelo italiano, no sé si habéis visto, el gobierno italiano ha dado a los estudiantes, a los jóvenes, 500 euros para gastar en cultura. Pues, por ejemplo, que con el carnet de la Universidad de Granada se pudiese entrar por lo menos por primera vez gratis a ciertos espacios, que pues sí, que si sumamos capillas real son 4 euros, si sumamos los aerónimos son otros 4 euros. Entonces, quizá haré eso. Y una manera, yo siempre he imaginado que en estos proyectos hay que incluir un poco a los mayores, que pensamos que el saber lo tenemos nosotros y el saber lo tienen en gran parte los mayores y están poco valorados y esa riqueza se está perdiendo porque no la valoramos desde la juventud. Entonces, por ejemplo, incluir que personas mayores, no solo que vaya un estudiante y te cuente de qué siglo es, de qué estilo, sino que una persona, un jubilado, una persona mayor, te cuente realmente la historia de esa ciudad. Los cánticos, los usos, los juegos, para qué servía esa plaza, cómo se reunían, cómo comían, qué hacían, qué pasó en la guerra con ese espacio. Y entonces, que eso también es historia, eso también es cultura. Y entonces, es una manera también, creemos, de integrar a los jóvenes y esto puede repercutir favorablemente tanto en el turismo, porque hoy en día, si enseñamos esos espacios a los jóvenes, se retransmiten a través de redes sociales, se dan a conocer, porque hoy en día las cosas funcionan así. Y también poner en un punto común el saber de los jóvenes y de las personas mayores y romper ese aislamiento y poner en valor y que se sientan que el gran saber lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros por leer más libros o por tener más títulos. Entonces, pues, era eso, Granada más allá de la Alhambra fue lo que se nos ocurrió. ¿Alguien más que quiera contarlo de ayer? Estamos ya… Sí, Ángel, por favor. Implicado directamente también en la creación… La veis, gracias. La habéis mencionado, tanto tú como tú habéis mencionado a los mayores. Me parece fundamental y me parece algo en lo que hay que crear una idea ya en la BIM para que quede ahí y tal, porque además es algo a desarrollar. No vale… Me gusta mucho hablar con mis abuelos, tengo la suerte de tenerlos en el pueblo y tal, y ahora me he ido al lado de ellos y coincido exactamente con lo que hice. Hay que generar un sistema de ayuda para ellos, una traducción, porque ellos saben hablar, pero no saben meterse en estos sitios, ni falta que les importa, ¿no? Pero hay que trabajar en esa línea. Yo estoy… Vaya, me voy a… En mi parte lo voy a hacer. En mi parte lo voy a hacer. Yo creo que tienen una capacidad de adaptación más de lo que creemos. Yo ayer he comentado con mi compañera que mi abuela nació en el año 38, en plena guerra civil, no pudo, la pobre por las circunstancias, ir a la escuela y le di un móvil hace unos meses, que me decían mis tíos que yo estaba loca, y mi abuela ha aprendido a hacer videollamadas para verme todos los días. Entonces, la capacidad de adaptación que tienen y la capacidad de aprendizaje, tienes que tener paciencia, repetírselo, lo hacen mecánicamente casi, pero se adaptan a todo y tienen un valor y muchas veces, no, porque… Y a mí mi abuela la pobre siempre me dice, ¿cómo me gustaría saber expresarme como tú o hablar? Digo, pero si realmente, si yo no soy una inútil, si tú eres mis pieles y mis manos, si sin ti yo no sabría hacer nada, si la tengo que llamar para cada cosa que hago. Entonces, ese valor, a mí me gustaría que tantas personas mayores que se pusiesen en común y que desde la universidad o desde el ayuntamiento se apoyase y se hiciesen proyectos en común, para que ellos se sientan útiles y que transporte también esa sabiduría que la estamos perdiendo, es una fuente de sabiduría que se va perdiendo con los años, desgraciadamente. Entonces, pues, es muy importante. Mi abuela también me comenta en Facebook, es fantástica, porque además le digo, abuela, ¿qué estás haciendo? Ella es del Madrid, desgraciadamente. Yo soy del Barça, bueno. Y dice, no, aquí viendo la tele, y digo, pues, ponte con la tableta y así. Y dice, no, no, si hago las dos cosas a la vez. Y digo, bueno, ya me ha quitado el mito de los nativos y los inmigrantes digitales. Realmente, como ellos y nuestros padres, yo lo veo constantemente, la motivación a conocer esas tecnologías, porque es el modo de acercarse a nosotros, ya tienen que tener ganas y nos tienen que querer para hacer eso. Lo están haciendo, o sea, que para además poner en valor su conocimiento, una iniciativa tan sencilla, a lo mejor, como coger el móvil cada uno, los nietos, los hijos, y decirle, oye, cuéntame alguna historia sobre el barrio. Y compartir esos archivos. Ángel, vas a tomar nota ya de esto. Bueno, ¿alguien más quería comentar algo? ¿Alguien más quería comentar algo, no sé si lo habéis comentado, llevo un poquito tarde, era que en Granada lo que pasa es que de la gente que somos aquí, de los jóvenes que somos aquí, muchos vemos que nuestra proyección profesional no está aquí. y es como un agujero negro. O sea, tú estudias aquí en Granada, tenemos buenas universidades, pero de mis siete amigos que hemos estudiado, seis están fuera, estoy yo aquí, intentando hacer cosas. Y veo que muchas veces tiene un tope que no te deja avanzar. Y eso yo creo que viene siendo de lo que hablamos ayer, de que el ayuntamiento tiene como una filosofía de no hacer nada, que la hablábamos, que no tiene ningún proyecto de ciudad y que eso afecta tanto, tanto, tanto a los jóvenes que no saben a qué se tienen que ir dedicados para trabajar aquí. Porque hay mucha gente que le gusta Granada, pero viene y se va. O sea, a estudiantes que le encanta Granada vienen, qué bonita Granada, y lo cuentan fuera. Pero claro, vamos a una ciudad, vamos a avanzar, ¿no? Yo quiero trabajar aquí, quiero hacer cosas por Granada, pero hay mucho tope. Gracias.